La Cueva del Oso, ¿lo conocen a Lusito? ¿No? Se los voy a presentar. Es uno de los locutores de la... ¡Qué buena! ¡De la poderosa GDL! Buenas noches, Guadalajara, ¿cómo estamos? ¿Están felices y contentos? ¿Les gusta la música que les traemos aquí en el parque de Lázaro Cárdenas? De la estatua de Lázaro Cárdenas, es aquí en la plaza de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? 18 de marzo. Bueno, se esperaba algo más en grande, por ahí nos quedaron mal con el escenario. Pero la próxima vez, pónganse muy atentos porque viene una cosa más en grande y más grupos para ustedes. Y esto es el principio de algo más nuevo que va a empezar para todos ustedes, para el gusto y todo gratuito, totalmente gratuito. Por parte de todos los músicos de aquí, aquí hay una excelente música, pues, o sea, me estoy sumamente yo, este... Contento porque hay muchos músicos de muchos, pero de muchos que ustedes conocen, de varios, varios géneros. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Se juntaron para darle todo para ustedes, pero les pido un fuerte aplauso a todos ellos, por favor. La verdad que estoy contento, desde quien es el presidente de aquí de Colonos, por ahí, no me lo han presentado. A ver, pase, por favor. ¿Qué tal? Ya me han hablado de usted, señor. ¿Cuál es su nombre, por favor? A París, Santa Rosa, a Topa, servidor de todos ustedes, compañeros, amigos, estamos aquí presentes y dándole, pues, las gracias a todos estos grandes músicos que han venido y que han dejado lo mejor de ellos mismos. Nuestro agradecimiento, definitivamente, y aquí está, está este marco, está este escenario para todos aquellos que quieran venir a exponer su proyecto musical. Serán bien recibidos aquí en esta colonia antigua penal. Así es, este... Y aquí en el Parque Lázaro Cárdenas. Aquí en el Parque Lázaro Cárdenas, muy bien. Pues, esta fue la invitación que nos hizo el señor. Un fuerte aplauso, por favor, señor. Por medio de él estamos aquí presentes y ven, lo tenemos por más. Vamos a poner escenario grande, se los prometemos. Nos quedaron mal con el escenario. Si ustedes se dieron cuenta algunos, había muchísimos grupos de aquel lado. Pero como no estaba el escenario, no fue posible. Pero yo les prometo que la próxima hacemos con un escenario grande. Totalmente gratis, para grandes y chicos. Muchísimas gracias por tu atención. Y los dejo con Oldie Show. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Y por ahí, también les voy a pedir un favor a Carlitos Pérez. También un fuerte aplauso para el grande músico y amigo también de todos los músicos. Y los demás también, por ahí todos. Todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias, se quedan con Oldie Show. Fuerte el aplauso otra vez. Bien, señores. Gracias, muy amables. Pura leyenda. Leyendas de Oldie Show. Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día una espera sin fin, y aún tengo guardado un recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta mi amor, si eso es quererte. Hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día los días se van, sé que ya nunca jamás volverás. Cómo te extraño, me haces falta mi amor, si eso es quererte. Hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día una espera sin fin, y aún tengo guardado un recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta mi amor, si eso es quererte. Hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. Fuerte el aplauso, Juanito y su voz romántica en condición.